Integrantes de la Comisión de Justicia y Vigilancia del Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento Lotompe Blanco solicitaron a la Junta Local de Arbitraje en la ciudad de Chetumal establezca los lineamientos y protocolos a seguir para la emisión de una nueva convocatoria con la finalidad de renovar la dirigencia sindical del Suta OPB tras postergarse en dos ocasiones derivado de la pandemia del SARS-CoV-2. La gente basificada quiere llevar a cabo las elecciones, ya que en su momento fue tirada en tiempo y en forma, por ahí del día 10-11 de marzo de la convocatoria por aprobación de la asamblea, pero por la pandemia tuvo que posponerse en dos ocasiones, pero ahorita la gente está siendo muy lastimada, vulnerada en sus percepciones salariales. José Ramos Zapata, secretario de la Comisión de Justicia y Vigilancia del Suta OPB, señaló que Juan Pablo Leimo y su comitiva, la cual es repudiada por los más de 1.100 trabajadores sindicalizados, debieron dejar el cargo desde el pasado 12 de mayo tras la emisión de la convocatoria a elecciones de marzo. No obstante, tras ser suspendida en dos ocasiones por la contingencia sanitaria, urgieron a la Junta Local de Conciliación y Albitraje, emita los lineamientos pertinentes para que se efectúe este proceso de cambio. Pues hasta el momento hay seis aspirantes, aspirantes a la Secretaría General del Suta OPB, claro y cierto, es de que esto ya no puede esperar. Nosotros nos puso la asamblea, no nos puso el comité directivo ni el secretario general, nos puso la asamblea, nos pusieron los más de mil trabajadores, entonces nosotros tenemos que responderle a la confianza que nos dio la gente, ¿no? ¿Cómo? Tenemos que venir a la Junta Local para que se pueda llevar a cabo esta elección próximamente. Resaltó que existe un malestar generalizado entre la base trabajadora en razón a que el actual líder sindical Pablo Leimo y su comitiva se ha rehusado a emitir nuevamente la convocatoria pertinente para su sustitución, además de que éste prácticamente los ha dejado solos en los atropellos que ha cometido la Comuna Capitalina a sus derechos laborales. Para Notivision, José Palma.